Soy un estudiante de Ingeniería de Sistemas que le encanta el desarrollo de videojuegos. Lo vengo haciendo desde hace ya varios años e incluso tengo un semillero de investigación dedicado a los videojuegos. El curso está orientado para mayores de 13 años. Han venido niños de colegio a ver el curso, a personas adultas se les hace una inscripción, pero hace poco hubo una invitación muy especial para realizar un curso a personas de la comunidad SOS de acá de Cúcuta. Yo ahorita estoy trabajando en la alcaldía, soy ingeniero de telecomunicaciones. ¿Cuál es mi objetivo? Incluir a todas las personas al tema de las tecnologías aquí en la ciudad de Cúcuta. Por eso estoy unido trabajando y mirando los cursos que edite el Ministerio de las TIP para promover todo esto y liderar en medio de todo lo que es tecnología, de la información, para que las personas o la población SOS se sientan incluidas. Cuando me dijeron que tenía que dar un taller a la comunidad SOS, yo dije como que ¡guau! Al principio me dan un poco de nervios porque nunca he tratado con personas de la comunidad SOS, aunque siempre me ha parecido interesante hacerlo y la verdad no ha sido para nada difícil. Al inicio había un intérprete, que yo explicaba algo y él me ayudaba con el lenguaje de señas a los estudiantes. Pues gracias a lo que nos dijo Miguel, fue el que nos avisó, y pues empecé a mirar y eso me ha llamado la atención, cómo modelar un carro, cómo hacer estos videojuegos. El punto digital cuenta con muchas buenas herramientas, los computadores son muy buenos, yo me apoyo de la herramienta Unity 3D que está licenciada en el punto y pues a través de ella les voy explicando. A mí me gustaría ir aprendiendo cada día y pues tener un sueldo en un futuro y de pronto dejar y cambiar mi situación de vida, de que eso sea una forma de liderar y de demostrar que podemos salir adelante por medio de las tecnologías y más de la computación. Gracias a la inclusión que se ha generado en los puntos de vida digital. De verdad pues primero agradecerle a Dios, después al Ministerio de las TIP por haber creado estos puntos de vida digital. De que haya una inclusión verdadera y que en un futuro, no sé, en una idea, ojalá de que hayan empresas donde se pueda incluir a las personas sordas. La idea es que ellos sigan y sigan aprendiendo, que no solo tomen el curso de desarrollo de videojuegos, sino que utilicen todo el espacio del punto digital lab, que es un espacio gratuito, abierto, que vengan en cualquier momento, lo usen, practiquen, incluso hagan otros cursos, cosas que a ellos les apasionen y les interese más.